Esta Semana Santa los esperamos a todos en Yopal. Hemos dispuesto la seguridad, preparado y acondicionado la ciudad para recibirlos con el mayor gusto, con una programación gastronómica, cultural, toda la magia del paisaje llanero reunida en Yopal, la capital turística del oriente colombiano. Esta Semana Santa se pasa mejor en Yopal, los esperamos a todos. Estaremos en Yopal, la capital mundial llanera. ¡Fé en la causa! Queremos invitarlos a que vengan a visitarnos en el departamento del Casanare a Yopal, la capital de la Orinoquía colombiana. Un departamento hermoso, una capital maravillosa. El ejército nacional sigue avanzando por Colombia y avanzando por el Casanare. ¡Fé en la causa! Somos Héroes Bicentenarios y avanzamos por Casanare. ¡Fé en la causa! Colombianos, vengan al Casanare. El Grupo Guía los invita y les garantiza su seguridad. ¡Feliz Semana Santa!